¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente estamos en un vídeo en la victoria 3200 Como ya sabéis hace poquito la conseguimos en mi canal de Twitch Si no veis mis directos pues por allá siempre hago todas las victorias que veis en los vídeos de Youtube Y nada gente en el día de hoy pues lo dicho vais a ver la victoria 3200 Espero que os guste y dejéis un like que se agradece muchísimo Y si os suscribís al canal que queda poco para el millón de suscriptores sería increíble Y nada gente os dejo con el vídeo espero que os guste suscribiros os recuerdo y nada nos vemos en la siguiente ¡Chao chao! ¡Adiós! Vale Esto por aquí Ok bueno pues esta prueba ya es top 1 ya 100% ó ¿Vale? Amigo ¿Vale? modeling En Un Y El Siguiente prueba, vamos allá ¿Qué? ¿A qué? ¿Me ha chocado hacia atrás? ¿Qué coño? Me ha chocado hacia atrás, acabo de flipar, no he basado eso nunca Qué random Creo que puedo llegar por arriba, perfecto, creo, puede ser Buah, ni de coño, pero ni de broma, vamos, voy super atrás Pensaba que podía llegar, bueno, sí, sí que puedo, sí, casi Casi no, pero sí Ah, ah, ah Vale, hay martillos por ahí a los lados Ok, perfecto Desgraciado come polla Pues sí, tío, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo has sabido, tío? Pero no lo digas por el chat, loco Joder, me da, me da una granja en la boca A ver, esto por aquí Vale Tí, tí, tí Tí, tí, tú, tú, tú Perfecto Vale Vale, nos falta Nos falta Una ronda más y final Y lo tenemos No voy a banar a nadie En Twitch Porque pienso que Todas las personas que insultan Y que dicen gilipolleces Son niños que todavía no han aprendido A A madurar, ¿sabes? En plan, o yo qué sé O no les han enseñado a sus padres O no han aprendido Entonces yo pienso que Al final Cuando llegas a una edad Sabes que cuando eras más pequeño Eras tonto, ¿sabes? Te das cuenta Y dices, hostia, qué tonto era cuando eras pequeño ¿Sabes? Entonces cuando llegues a esa edad Pues dejaras de decir las gilipolleces Hay gente que se da cuenta con Con menos edad Y hay gente con más edad Aunque te insulte Sí ¿Tú crees que esa persona que me insulta Me ve por la calle O en un evento Y me dice lo mismo? ¿A qué no? Posiblemente Incluso no me insulte Sino que me pide una foto O un autógrafo ¿Sabes? Entonces Son gente que simplemente Pues quiere llamar la atención O sea, cuando llegan a una edad Pues se dan cuenta Que literalmente Hacer el imbécil Haciendo eso ¿Sabes? Entonces no... No sé Me da un poco de pena Manearlos al final Yo creo que es mejor Silenciarlos durante un tiempo ¿Sabes? Y ya está No, pero no estoy diciendo Que no se les haga nada En plan Estoy diciendo que se les Que se les Silencio Que se les Haga timeout De Una semana ¿Sabes? Y que estén una semana Sin poder comentar Y la semana siguiente Que vuelvan ¿Sabes? ¿No te pueden meter Algún strike Por el chat tóxico? Hostia Estarían todos los canales Del mundo Baneados Hostia Hostia O sea Literalmente Si baneasen Por tener un chat Tóxico Estarían todos los chats Baneados O sea Todos los streamers Baneados De tweet No tiene sentido Hostia El obstáculo De la derecha Es una basura Increíble A ver Derecha Ok Que asco Me da esto Para empezar A ver ¿Por dónde será? Joder Me cago en todo Que buena suerte Tengo Mucho Tío Ay What Es por Es por aquí Puede ser Una increíble Soy yo Estoy loco Ahora ahí Vale Vale Es por aquí Es todo recto Está al otro lado Bro ¿Dónde vas? GG Buena partida Hostia Que la victoria 3200 Yo no había Hostia puta No me acordaba Tío Gente Victoria 3200 No la he celebrado No he celebrado La victoria Soy una mierda Bueno Dejar un like GG Gente Victoria 3200 O sea No Música